Música 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 Todo mi natchplan supo de ti ¿Por qué mi natchplan? Directo al corazón Y a Kayukan supo de ti Chingalo El balón no bajó Me lleva la chingada Un salto tirado Disparame Mira tu puto disparo donde fue Puta verga Ahí esta Buena No mames, mira este pinche portero Va centro Directo al corazón A ver si esta que ya metes goles Es que dijimos Minatitlán Acayutla Acayukan Pendejo Acayukan Acayukan Y aquí Me motilgueo Andale Arrancame la vida de una vez Nano Ya la caguí Falso Vas, pero es esquina ¿Y qué es esquina, güey? Bueno, es poste Ahí te va Ahí te va Claro que no, estoy yo, morro Aguados Aguados, que ya vengo con todo el pinche Ahí te va a hacer el tropeño, mira Uy, de cazagoles como el moho Bájale Eso chingado, ¿viste? Gracias por tus parotes Ya me vas a cagar, eh Sí, sí, sí Qué pinche, siento todo penejo Mejor ese huevo remató que tú Oye, pero si ganamos Yo no los voy a poder hablar, güey Ya lo sé, sí, ya sé Es que curiosamente pasa Es que Ahorita estoy analizando bien Nada más ganamos cuando estamos echando chismes de algo Por ejemplo, el del Mix Que te dije que no se hablaba con el Kalef Ganamos esa partida Y quedó grabada Y es que ya no escucho nada de eso Yo nada más veo que Nada más en los videos para que no digas que es mamada Nada más veo el principio y el final O sea, ah, salió bien el principio, salió bien el final Vámonos a la chingada ¿A poco? O sea, nada más grabas la mitad de la partida Checas que salga bien No, güey, grabo toda la partida Grabo toda la partida Por eso, por eso Ajá Pero nada más checo el principio para que De hecho, no es de que lo cheque ¿No hay problemas en audio? No De hecho, no es de que lo cheque Sino más bien de que Lo Como le pongo el intro La presentación Ajá Tiene que quedarse como que Ajá Emparejo, ¿no? Emparejada Ajá Por eso veo el principio Y al final, como pongo el otro Y obviamente Cuando se pone en esas dos partes Pues escucho el audio, ¿no? Entonces digo, ah, sí, está, está bien Y como al principio estamos como que Hijo de su pinche madre O una cosa así, ¿no? Pero no estamos con que Es que el bar O sea, nunca, ¿no? Es el predio de Eso siempre es a la mitad Y al final Tampoco seguimos platicando del tema, güey Siempre estamos así como que Pinche bolazo Trae hacks Trae hacks Es que yo sentí que le pegué chueco, mira Y ahí se interesó, fíjate cómo se interesa ¿Viste? Iba como para la derecha Sí, sí, sí Entonces ya nomás es lo único que escucho Y al final ya, de hecho, no decimos No hablamos de eso Sino estamos como que Ah, huevo, les ganamos Y ya, ching Entonces ya Y ya, bueno, sí, ya Entonces ya hasta cuando me dicen Este Tú, o alguien Que salió tu chisme Ajá, dijiste esto Dijiste lo otro Ah, no mames, ¿dónde en ese? Y ya cuando los ven en el YouTube Ya, mames, ya está publicado Ya, qué chingado Por nuestros 20 millones de fans Ya saben el chisme del NYX ¿Dónde vive la master? De cuando se puso P del NYX O cuando me lo hizo De afer Cuando se puso P del NYX ¿Y ya no lo hablan? No sé ¿El NYX es el Johan? Ándale El lagrimita Según tú Se terminó todo Es que, según A mí me dijo El Uy, me pusieron El lagrimita No, sí la va a grabar, ching Pues ya, total Quemados, ya estamos Pues sí Qué chagoliza Es que, por ejemplo Están abandonando Lo del NYX Por ejemplo, lo del NYX Ajá Estaba yo jugando Con el Ah, es que ya se le fue De hecho ya se le fue Un día hace un punto Este Y se voy a Ah, estás Bien, güey No, mames No, sí la va a grabar Es que Es que de lado No sé Vale, ve Otro Métela Métela Pendejo No, mames Vaya Estábamos jugando Y me empezó a decir Como que Igual así como tú Como que me querías O sea, días Pero para esto También había veces Atrás que también Ya, déjalo La bochina Celebra, celebra Y además me llevó El MVP Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar La campanita De notificaciones Para ver más Vídeos como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!